Más información, hace unos días hablábamos de una propuesta denominada Barbijos Solidarios, impulsada por la senadora Bécar Varela y que incluye a la cooperativa Manos que Trabajan. Para ver de qué manera se está comenzando a trabajar en este sentido, agradecemos la atención de una de las integrantes coordinadora de Manos que Trabajan, está en línea Beatriz Añón. Beatriz, buen día, muchísimas gracias por atendernos. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy bien. Beatriz, bueno, contanos cómo surgió esta iniciativa y cómo se va a comenzar a trabajar. Bueno, ya estamos, felicitanos por ello de la tela para hacer los barbijos, o sea, del material. Entonces con las armadoras de Manos que Trabajan y otras personas más, porque realmente hay mucha demanda, vamos a hacer barbijos, los barbijos que se lavan, ¿viste? Que los usás y los lavas, y los que se ponen un trocito de servilleta en el medio. Ajá. Y se llama barbijos solidarios porque la idea es darle trabajo a personas y nosotros no lo hacemos Manos que Trabajan para Ganar, sino que de dos barbijos que se venden vamos a regalar a quien lo necesite. Bien. Si no lo pueda comprar, que bueno, ya tenemos los detectives que nos van a decir a fulano, a fulano, a fulano. Ajá. Betty, ¿se van a vender allí mismo en Manos que Trabajan? ¿De qué manera se va a implementar la venta? En su lugar de trabajo, por la cuarentena no se puede abrir. Ajá. Entonces, les vamos a hacer Pantanali y seguramente el Moño Azul, que es un lugar donde transita mucha gente. Pantanali, Acana Hernández y Echeverría, no, Del Valle y Hernández, y el Moño en la otra esquina, en Alén y Del Valle. Van a estar ahí en unas canastitas donde la gente vuelve a comprar el pan y puede comprar el barrijo. Bien. Bien. Bueno, decías, la demanda es enorme y sobre todo ahora que ya se anunció... La demanda es enorme y las personas que necesiten trabajo, si quieren hacer barbijos, nosotros les damos el material. Ajá. Bien. ¿Cada uno tiene que construirlo desde su casa? No, no, cada uno no. Yo hablo de modistas, de gente que sepa. Yo si me pongo así un barbijo, no sé, con la boca, con abrochadora nomás. Pero, eh, que, viste que, personas que, movistas, chicas que tengan máquinas de coser. Bien. Ustedes pueden entregarlo directamente. Sí, nosotros proveemos la tela, el elástico y, bueno, los materiales y esos los confeccionan. Después los vendemos en el moño o en Pantanales. Eh, Betty, ¿y cómo puede hacer aquella persona que está escuchando, que, que sabe, eh, elaborarlos, que necesita el material para contactarse con ustedes? Y le das mi teléfono. Bien. 15 54 81 89. 81 89. Sí. Bien. Ahí se comunican y pueden pedir el material y para comprarlos ya elaborados en estos dos comercios que mencionabas. Exactamente. Pero desde el viernes o sábado. Ajá. Bien. Y aquellas personas que lo necesiten, digamos, la vuelta, los que son donados a quienes lo necesiten, ¿de qué manera se implementa la entrega? Y la entrega entre nosotros que nos vamos enterando de las personas que, que lo necesitan y no pueden comprar. Uh-huh. Eh, no, no, o sea, lo pensábamos detectar nosotros, pero se podría pensar otra cosa. Uh-huh. Se podría pensar otra cosa. Bien. Eso está siendo analizado, digamos. Claro. Se podría pensar. Siempre hay cosas nuevas para, para mejorar y para hacer mejor. Bien. Bueno, una manera también de, de colaborar, eh, de ustedes, eh, de manos que trabajan en este contexto complicado que estamos atravesando. Así es. Que para todos nos, eh, para todos es complicado pensar que a nosotros se nos viene el invierno. Claro. Se nos viene el invierno. Uh-huh. Que es nuestro fuerte, que es donde vendemos muchísimo más. Uh-huh. Y, y es donde, hasta donde juntamos la plata para el verano. Claro. Bueno, no somos una isla. Somos, como mucha gente le está pasando. Así es. Betty, te agradecemos. De todas maneras, este, no solo por una cuestión económica y de stock, nosotros buscamos una manera de continuar produciendo en manos, en sus hogares. Entonces, algunas tejedoras tienen las máquinas de sus hogares, entonces, la vida que llevan es más o menos como la de ir a trabajar, viste, se levantan, se toman los mates, tejen, después, como nada más que lo tienen en la casa. Claro. Y eso ayuda también a la cabeza. Totalmente, a mantenerse un poco ocupados, ¿no?, en medio de toda esta situación. Beatriz, te agradecemos muchísimo por estos minutos, felicitaciones por esta iniciativa, por haber aceptado esta propuesta y quedamos a disposición. Bueno, muchas gracias. Gracias. Que tengas buen día. Hasta luego. Yo también. Chau, chau. Bueno, Beatriz Añón, de la cooperativa Manos que Trabajan, hablando de esta iniciativa que llegó de la mano de la senadora Bécar Varela, ella aporta el material, la gente de Manos, el trabajo, se van a estar vendiendo a partir de este fin de semana los barbijos y por cada venta se va a estar donando a la gente que lo necesita. Recordemos que a partir del lunes en Pehuajó es obligatorio el uso de tapabocas.